Buenos Días Buenos Días Buenos Días Sí, aprender exactamente Algunos llegan y ya saben jugar ajedrez, ¿verdad? Pero hay otros que no quieren dar ese primer paso Y justamente hemos elegido este tema porque tiene que ver mucho con la vida Y se vuelve un obstáculo para muchos jugadores Y es que muchas veces en la vida no damos los pasos para lanzarnos en algo Y en el ajedrez pasa lo mismo Y vos en la introducción implícitamente lo dabas Hay personas que no se meten al ajedrez porque quizás tienen una falsa creencia Un paradigma de que el ajedrez quizás sea muy difícil Que el ajedrez, algunos hasta dicen que el ajedrez es aburrido Lo cual hoy la misma ciencia lo demuestra Que no es así porque el ajedrez es capaz de mantener entretenido a los niños con toda edad Vos te imaginas lo que es eso Una mente bien inquieta poderla lograr centrar Entonces tiene esa magia, tiene ese nivel de pasión el ajedrez Lo importante en los primeros pasos nosotros en el club Es despertar, ese querer jugar Es despertar, ese querer encontrar un momento de ejercicio mental Un momento de entretenimiento Y entonces nosotros lo hacemos en el club Y lo bonito que nosotros tenemos ahí es que hay diferentes, digámoslo así, niveles de juego Entonces justamente ayer alguien me decía Mira, pero fíjate que yo ni siquiera sé cómo se llaman las piezas en el ajedrez Lo he escuchado, me da miedo Entonces justamente esos primeros pasos son los previos Incluso antes de agarrar por primera vez una pieza Y entender eso nos da a nosotros la oportunidad de poder acompañar a esa persona De poder hacerlo con emoción Porque muchos nos vemos reflejados en ese primer movimiento Entonces nos recuerda, nos mantiene entusiasmados Y somos capaces de poder transmitir eso en el club Cuando das tu primer paso Te lleva esa emoción de que comenzás a hacer tus primeros movimientos Y a la vez te sentir bien acompañado por los miembros del club Entonces eso es uno de los aspectos bien bonitos Estos primeros pasos justamente es como primero Trabajar las barreras mentales y las falsas creencias que hay acerca del juego Así es, mencionaste algo muy importante Y es el hecho de que no importa la edad para poder llevar a cabo estos primeros pasos Uno puede ser adulto o puede ser niño Yo a mi hija el sábado nosotros estábamos dando partida de Jerez Y le estoy enseñando a que ella conozca las piezas A que ella haga los movimientos Pero es balsuave y obviamente va reconociendo cada uno de estos Pero decía algo muy interesante No solo con las personas que tienen un diagnóstico de trastorno De atención Correcto, de atención Sino también esto lo he visto reflejado con los niños también O las personas que tienen del TOC Que es el trastorno obsesivo compulsivo O también los adultos que pueden ser Que sufren de ansiedad O sea, el ajedrez te permite el canalizar Que aprendas a bajar los niveles que puedes tener en ese momento Porque tienes que reflexionar Tienes que actuar Tienes que meditar Tienes que pensar lo que vas a hacer Uyme, pero que bonito Que bonito es el hecho de que Los primeros pasos Algo que me encanta que mencionaste No solo son los niños O sea, es aquella persona que quiere aprender ajedrez Y el ajedrez, ya lo decíamos Que va a permitir el poder adquirir Diferentes virtudes Que las vas a emplear en la vida El aprender a ganar El aprender a perder El tener paciencia El tener calma El saber canalizar tus emociones Para que el contrincante no se dé cuenta Si está feliz porque vas a hacer un aquemate O vas a hacer un movimiento Uyme, pero Es difícil aprenderlo Fíjate que realmente no Lo que hay es un paradigma Y principalmente está fundamentado en ese Que el ajedrez es para la gente inteligente Y que el ajedrez es difícil ¿Verdad? Pero realmente el ajedrez es entretenido Es emocionante El ajedrez estando sentado Te hace temblar en una partida Cuando vos te das lo mejor de vos En esa partida te absorbe Así es Y entonces te muestra real como sos Entonces es bien interesante Y esto te demuestra De que el ajedrez en sí no es difícil Una vez que comenzás Como que está pensado Es como el deporte El ejercicio El entretenimiento para la mente Porque una vez que vos enganchás Pasa esa barrera Del no querer Al querer Y esa pasión Y esa emoción Se comienza a despertar Entonces el ajedrez Te muestra Un universo de posibilidades Lo cual nunca lo vuelve aburrido Comenzar de a paso Y de ahí Eso es lo importante Que nosotros hacemos en el club No te mostramos Todas las complicaciones Desde un principio Porque puede ser agobiante Entonces vamos de a paso Y esos primeros pasos Son mover las piezas Hacer alegorías De que representa una pieza Con la vida Y entonces eso va abriendo En las personas El asombro De que no solo es un juego Sino que es una posibilidad También De irte conociendo a vos Como persona Entonces Detrás nosotros Del ajedrez Tenemos una filosofía de vida Y ahí también la practicamos Y algo tan importante También que Uno de estos días Estaba platicando Y lo notaba Yo creo que aquí Héctor se va a acordar No sé si se sigue dando En muchos sectores De la capital Pero antes La gente se iba Con damas O con un tablero de ajedrez A jugar al parque Y mirabas a todos Los señores mayores Jugando ajedrez Compartiendo Platicando Entablando una conversación O sea El ajedrez no solo es Aquello que te va a permitir El hecho de vos Tener virtudes Que vas a ir adquiriendo Con la práctica Pero si también Te permite sociabilizar El instalar una conversación Porque es un juego Que no es de Dos minutos Es un juego Que te puede tardar El tiempo que quieras Porque cada uno Entabla ese movimiento Siempre cuando es una competencia Estamos hablando De algo social De practicarlo De poder llevarlo a cabo Y es lo bonito O sea Es algo interesante Que lo puedes trasladar Hay diferentes tableros Diferentes tamaños de ajedrez Lo puedes llevar En tu mochila En tu bolsa En cualquier lado Puedes practicarlo En tu móvil Ahora que es virtual O sea Hay diferentes formas Ahora Te hago una consulta Cuando ustedes se involucran En esto A partir de qué edad Le dicen a los padres Que involucran a los niños Por ejemplo Para hablar de las primeras edades A practicar ajedrez Sí Fíjate pues Que hay Hay metodologías Que están especializadas Para enseñar a los niños Sin embargo Nosotros Aceptamos niños A partir de los ocho años De los ocho años Sí Por un tema De la responsabilidad De cuidar a un niño Menor de siete años Entonces nosotros Hacemos de los ocho años En adelante Excelente Ahora En la parte de adultos Aquellos señores Que ya tienen Cincuenta Sesenta años Y dicen Yo nunca practicé ajedrez Y quiero practicar También les ayuda Porque te ayuda A mejorar la agilidad De la memoria Y a mantenerla activa O sea Eso también es importante Claro Sí A estimular la plasticidad Del cerebro Fíjate que es bien interesante Porque la gente cree O sea Siendo adulto Puedes ser un niño Dar tus primeros pasos En el ajedrez Y eso te va a dar Una renovación interior Que te va a hacer sentir De alguna manera Esos momentos emocionantes Que te los da Cuando vos te apasionas Por algo Entonces En el tema Del ajedrez Ya pasando A la parte Cuando comienza A desarrollar Tus primeros movimientos Y esto Hay una fase Donde ya te apropias De los movimientos Del peón El alfil El caballo Entonces Parte de tu inteligencia Parte de tu De vos mismo Se comienza A enganchar Con el juego Entonces Ahí es Practicar Y ahí es donde Lo quieres practicar ¿Verdad? Y te atrapa De manera bien Suave Pero de manera sana También Y entonces De ahí viene Un siguiente Un siguiente paso Que es Cuando crees Que ya puedes Jugar bastante Bien ¿Verdad? Y que Concentrándote Puedes desafiar Y ganarle A otro Entonces Ese te comienza A dar la señal De que estás A punto De dar Otro paso En el escalón Del aprendizaje Del ajedrez Y es bien bonito Porque hay una Hay una enseñanza Bien valiosa Muchas veces Cuando somos Principiantes En algo Y sentimos Que comenzamos A desarrollarnos Entonces Creemos A ver Pero la verdad Que el mundo Del ajedrez Tiene un amplio Dama de conocimiento Entonces Peca Por inocente Peca Por desconocimiento De todavía Lo que viene Y entonces Te da Una nueva oportunidad Para un nuevo Recomienzo Entonces Hay un momento Que cuando va a dar Un paso Para pasar A otro nivel De juego Sentís que te estancás Sentís que volvés A dar ese primer paso Y volver a empezar Y volver a empezar Pero Básicamente Esa señal Te está mostrando De que Estás Destrabando Destrabando Tu nivel de juego Destrabando Pasándolo a la vida Esto podría Representar Cuando algo te cuesta No hay que darse Por vencido Hay que seguir Luchando Para dar El siguiente paso Así es Mi estimado José Alfredo ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes Para aquellos interesados En involucrarse En el club de ajedrez Y ser partícipes De las actividades Que tienen a cabo Por favor Redes sociales Y números telefónicos Sí Se pueden contactar Al número 88666 291 Ahí con todo gusto Yo los voy a atender Nosotros nos reunimos Cada 15 días Los días Sábado en la mañana En este nuevo año Vamos a pasar la frecuencia A encontrarnos los miércoles Por la noche Porque nos han pedido Que lo hagamos miércoles También Y estamos ubicados En Colonia Los Robles De donde fue El Chamán 50 baras Al sur Mano derecha Casa número 25 Ahí lo esperamos Y ya sabes Si no sabes Mover un peón Esa va a ser La oportunidad Que va a tener Para meterse A este maravilloso Mundo del ajedrez Excelente Muchas gracias Siempre un gusto Tenerte por acá A hablar del ajedrez A invitar A nuestros amigos Televivientes El poder practicar También este excelente Deporte Que te permite Compartir Socializar Y crecer Combinamos la revista La mañana Este día Miércoles Yo los espero Mañana jueves 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos